Ok, vamos a hacer un párrafo que alguien escribió, o sea, aquí en un Google Doc que está usando para colegir gente. Empezar. O sea, ¿qué significa viñeta? ¿Qué es viñeta? Bullet point. Ok. Toma. Sabemos que tipo. No le gusta. El no tiene que ir aquí con el verbo. No le gusta. El balance de esta oración no me gusta, aunque no hay nada lingüísticamente incorrecto. Pero el hecho de que aquí, el hecho de que aquí, esta frase verbal se atalarga y aquí solamente sea un verbo. Pero está bien. Yo pondría, para que sea un poco más fácil leer, yo pondría dormir aquí al comienzo. Porque, y cuando dices y dormir, no es tan claro de dónde comienza esta lista de A, B, I, C. Pondría aquí y dormir. Aquí no es necesario el artículo definido. Y ahora es posible. No es necesario el artículo definido. Suele. Hemos hecho el artículo definido. aquí creo que podemos omitir podemos omitir el sujeto creo creo que es mejor que venga el casi nada al comienzo porque así podemos omitir no casi nada le importa y ahora casi nada le importa y ahora como estamos aquí en el presente casi no importa para mantenerlo en paralelo creo que vamos a cambiar el presente también y hace lo que le dé la gana esto es un estereotipo o sea el carácter es el tipo ¿no? ¿este? ¿este tipo? no creo que va a ser un neutro esto es un neutro esto es esto es es el tipo de la juventud ¿estereotipo sobre la juventud? aquí no estoy seguro vamos a dejarlo como comentario aquí debía ser punto y coma ¿cómo se dice si esto es semicolon? punto y coma el no me acuerdo como se dice punto y coma eso nada гром esto esto alguien alguien ¿quién que no? sabe limpiar ah esto hoy 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 거�r�ь hoy esta palabra no me suena correcto alguien que no sabe limpiar creo que lo que estamos haciendo aquí es aquí esto encaja mejor con que no sabe como mantener un lugar limpio y parece lo de dormir ya apareció aquí al comienzo ah pero estaba hablando de la juventud juventud no sé como la juventud no es plural creo que tenemos que cambiarlo esto es un ejercicio esto es un ejercicio por la juventud yo creo que más que dormir no será holgazanear lo que se refiere esto o mantener o mantener la limpieza o mantener la hija y alguien que no sabe que al parecer pasa limpiar holgazaneando o sea estar algo jugado adecuadamente no estoy seguro ok esta parte no estoy seguro si está bien escrito a pesar de que sea un poquito perezoso ahora estudiará mucho ¿eh? ¿eh? ¿esto de dónde salió? jajajajajaja jajajajaja ¿quiere viñeta de nuevo? bullet point ¿hay una viñeta de nuevo? esto debe ser un poquito perezoso vamos a cambiar de parrajo porque creo que estamos hablando de estamos cambiando de tema aquí a pesar de ser un poco un poquito perezoso a pesar de ser un poquito perezoso este ahora ¿cómo que no encaja? a pesar de ser un poquito perezoso ahora estamos hablando del futuro yo creo que mejor queda en el presente porque no lo estamos enfocando en el momento pero sino que en el en el tiempo presente que es una es una franja de tiempo más amplia que el momento que un momento en el o sea en el presente estamos hablando de que se yo que ahora es el 2019 estamos hablando de los 2020 2025 hasta como igual 2025 lo consideramos en el presente porque si es una persona que estamos hablando que tiene que se yo 18 años hasta los 23 24 todavía se le consideraría joven ¿no? entonces queremos abarcar todo ese esa ese no sé si está bien decir franja de tiempo pero la franja está un poquito perezoso en el presente esta persona este tipo esta persona aquí no estoy seguro si está hablando la juventud de hoy o si el tipo en particular que aparentemente apareció en una en una pieza de la literatura que pasa ahí esta persona pero por ahora vamos a ver esta persona estudiará mucho mucho y se esforzará para conseguir un buen trabajo que les ayudará toda la vida que ayudará un buen trabajo que 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 se quiere dice aquí buen trabajo creo que una expresión que se dice algo con la familia buen trabajo like raise a family buen trabajo que le ayude a mantener que hay que 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 ya hablamos de y así que le voy a Podría haber sido mucho mejor. ¿Mucho mejor? Me molesta mucho, quisiera sacarlo, pero me pregunto si se puede decir mucho mejor. Si hay una diferencia de matiz entre decir mejor y mucho mejor. No lo sacaría. A pesar de ser un poquito perezoso en el presente, esta persona estudiará mucho y se esforzará para conseguir un buen trabajo que le ayude a meter. Más tarde, esta persona estudiará mucho. El mucho estudiará duro, le pondrá empeño a los estudios. Para enfatizar eso, el mucho. Se esforzará en conseguir. Un buen trabajo que le ayude a mantener una familia. Tendrá hijos y les dirá que si él hubiera estudiado más, que si hubiera estudiado más. Que de haber estudiado más. Creo que él no lo necesitaba, podemos admitir. Le dirá que si hubiera estudiado más. ¿Qué? Para que sus hijos estudien bien. ¿Qué? Su vida podría haber sido mejor. Esta, creo que la vamos a poner aquí al comienzo. Tendrá hijos. Y para motivarlos a estudiar, les dirá que si él. Ahora, vamos a dejar el elcre. Motivarlos al estudio. El estudio. Decirá que si él. Él hubiera estudiado más. El estudio. Podría haber sido mejor. La verdad. Otro tema. La verdad es que no tengo ni idea de qué estoy hablando. Pero seguro que tendrá. Aquí el sujeto cambió. Porque aquí antes era yo. Pero aquí es él. Y no quiero poner, pero estoy seguro. Porque este seguro va. Es una explicación idiomática, creo. Pero seguro. Pero el hecho de que esta, en la parte de arriba. Se diga el sujeto sea yo. Me molesta que haya un cambio. Sujeto aquí. En la misma oración. Seguro. Y aquí incluso hay otro verbo que tiene el yo como sujeto. No, no separemos la oración. Creo que así podemos tener dos sujetos diferentes. Le sacamos el pelo. La verdad es que no tengo ni idea de qué estoy hablando. Seguro que tendrá una esposa maravillosa. Supongo. Para darle un, un, una. Matiz, un poco de sarcasmo. O sea, dónde está diciendo esto. Pero ni, ni él, ni, ni Emil está convencido. Ahora vamos a repasar. Así nada le importa, coma. Hace lo que le dé la gana. Es un estereotipo. Es un estereotipo. Es un estereotipo sobre la juventud. Sobre la juventud. Es un estereotipo predominante sobre la juventud. Vamos a sacar el comentario este. Este es un estereotipo predominante en nuestra sociedad sobre la juventud. Alguien que no sabe cómo mantener el... ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Todo eso. Ya, más larga que aquí. Todavía aquí está un poco más corto. Entonces vamos a agregarle a la casa. Ahí está. Empezará a ser un poquito perezoso en el presente. Darle a este personal le pondrá empeño a estudios y se esforzará en conseguir un buen trabajo que le ayude a mantener una familia. Tendrá hijos y para motivarlos al estudio, les dirá que si él hubiera estudiado más en su juventud, su vida podría haber sido mejor. Su vida... La verdad es que no tengo ni idea de qué estoy hablando. Ok, vamos a dejarlo hasta acá. Listo.